que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones y así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenidos que vaya a estar subiendo por mi canal de youtube también estamos en vivo en tweets si quieres ser parte de la familia darle para tweets el link te lo voy a dejar y abajo en la descripción sígueme en instagram también para que obviamente vea los packs y todo eso las naves mi gente reacción a caldi el william en la casa el william y mi moderador anda por ahí brechando brechando ya 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 aunque ya eres famoso ya te puede ir mentira jodiendo es jodiendo mi gente le go reacción card y a ver que no trae ojo el card y no anda jugando con at 7 ya el card y fue tan buena gente que dijo loco metan al sena metan al bruno loco no yo me voy a quedar por aquí brechando si necesitan a alguien estoy por aquí comiéndome un gong gong con con azúcar hey hey ok 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 mira 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 el aimbot el aimbot que tiene tú viste eso apunta 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 a la a la escalera y el vato baja la aim se vio lindo eso diablo lo malo de instagram es la calidad loco eh pero esto está hermosísimo tú nunca lo vas a arreglar no eso después que lo dañaron olvídate que instagram es peor que facebook si vienen de la misma de esto pisao carajo what no le paso por arriba what de donde salio ese loco eran dos uy papá se lo envio todo el mundo uy como lo vio vamos card y coño da clase dile que yo soy coño campeón también carajo loco pero el card y un fraguer pero pero duro eh ese llevado ese llevado por dos no si el vato el vato para los enfrentamientos es de cerca loco no coge esa lo único malo es que también duró poco la ya este loco card y coño con tantos vídeos que tiene que tener por ahí es un vídeo un highlight de dos minutos abusador pero nada vamos a dejar de ahí la firma mi gente si les gustó la reacción ya ustedes saben qué hacer suscríbanse prendan la campanita de notificaciones sigan al card y ahí abajo en los comentarios les voy a dejar el link de su instagram y ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga peace out peace out peace out